Tras la suspensión del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, hecha por el Consejo de la Judicatura al revelarse graves inconsistencias en su situación financiera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que el Poder Judicial actúe para combatir la corrupción. Desde luego no se puede condenar a nadie sin presentar pruebas, sin llevar a cabo un proceso como lo establece la ley, pero es un hecho inédito, sobre todo en los últimos tiempos, el que por corrupción o por presunta corrupción, para ser cuidadosos, se destituya a un magistrado. Me parece muy bien, porque imagínense, existía la judicatura o ha existido y nunca se castigaba a jueces, a magistrados, a ministros menos. Y cómo sí a los integrantes del Poder Ejecutivo se les castiga y se les señala si son corruptos, incluso en el caso de legisladores, lo que tiene que ver con el Poder Legislativo. Y en el caso del Poder Judicial había mucho hermetismo, era como el castillo de la pureza. Es acabar con la corrupción y con la impunidad. No le hace que sea polémico. Durante la conferencia mañanera, también se refirió a la terna para cubrir la vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo estar analizando la posibilidad de que la propuesta sea únicamente de tres mujeres. Debo de tomarme mi tiempo para que la propuesta al Senado sea lo mejor, de lo mejor, sobre todo poniendo por delante la honestidad. Y el resto, conocimiento. También creo que hay de los diez ministros tres mujeres, o dos, dos. Por eso casi es un clamor el que la propuesta que la terna sean mujeres. Pero todo eso lo estoy analizando bien. Sobre la información de que presuntamente familiares del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, están en la nómina del gobierno estatal, el mandatario afirmó que el gobierno no es el DIF. Ah, no, eso si legalmente está prohibido, no se debe de permitir. Si el gobierno no es el DIF, no es para la familia, pero si la ley lo prohíbe, aunque sea una eminencia. Y además, no solo es un asunto legal, es un asunto ético. La política es un imperativo ético. Pero, cuando menos, lo legal. Finalmente señaló que en el caso de la consulta que se realizará respecto al periodo de gobierno de Jaime Bonilla en Baja California, él no está involucrado en este asunto. Es algo incluso que me produce pena, me da pena, porque no debe de estarse discutiendo sobre estos asuntos. Hay que respetar lo que establece la Constitución, las leyes. No tolero de nadie el que se viole la Constitución. La letra, el espíritu de la Constitución. Y soy partidario de la democracia. Ese es mi punto de vista sobre este tema.